Alianza Lima va a jugar contra Sporting Cristal, muchachos, partido picante que se define mucho, muchísimo en la apertura, define bastante para Alianza Lima sobre todo y el profesor Restrepo va a mandar al once, va a mandar a la cancha mejor dicho, el siguiente once teníamos otra alineación con algunos cambios pero ahora nos ha llegado otra información y lo que tenemos es lo siguiente, seguiremos con la línea de tres muchachos, eso no está en discusión la línea de tres se va a mantener, la línea de tres será y se mantendrá en el equipo y será de la siguiente manera Ángel de la Cruz, Guajajita, que terminará por reemplazar al señor Franco Sarabia Juan Pablo Freites, el argentino, en el medio va el señor Renzo Garcés y por derecha el señor Giovanni Ramos hasta el momento Giovanni Ramos es quien estará, es la asada central Garcés, Freites y Giovanni Ramos como estoppers como estoppers, ok ahora, en la mitad de la cancha ¿quién va? ¿quién va? vale antes teníamos nosotros la información de que la prioridad era tratar de tapar las salidas de Sporting Cristal ok y que por eso había estado practicando en esa zona con el señor Jesús Castillo sin embargo, la información que me ha llegado hace minutos es que Jesús Castillo no iría desde el arranque y yo voy a poner ahora incondicional a este jugador y es que primero vamos a arrancar por atrás porque si este jugador es el que arranca el triángulo, el triángulo invertido cambia y sería Arregui junto con el señor El Bigote Rodríguez y quien terminaría siendo media punta sería nada más y nada menos que el señor por tercer partido consecutivo Gaby Costa y lo pongo con asterisco porque me dicen que era iba a ir Castillo por Costa pero al final se tenía incondicionado por el Gaby según esta información que yo tengo igual lo pongo con asterisco porque puede ser que se despiste y al final se iba a ir a Castillo Darrigo por izquierda y mi engreído Kevin Serna por derecha Hernán el pirata barcos arriba junto con el señor Sexilio Waterman Sexilio Waterman ¿ok? Sexilio Waterman esta es la información que me ha llegado a mí hasta hace un instante que el Gaby Costa estaría arrancando todos teníamos en mente que iba a jugar Castillo por Gaby y que vamos a jugar con dos interiores pero esta información que me ha llegado hasta hace un instante igual igual de todas maneras muchachos igual de todas maneras muchachos lo dicho lo pongo como lo pongo como lo pongo como como te digo como este como posibilidad lo del Gaby yo creo que al final lo que busca y lo que va a buscar Restrepo es que la zona de esta parte de acá sea la que se ataque más para que se ataque a Pasquini que Ramos suba bastante el ataque que Freite sea el que haga los cambios de juego para Serna ojalá Costa no sea tan central porque cuando Costa juega muy por dentro se olvida de que de que tiene que hacer un tándem con Serna porque si Costa se abre Serna se mete y ocupa un espacio muy importante porque Waterman jala marca y Serna también se puede meter por acá entonces para mí es algo bastante importante que Costa haga movimientos bastante movimientos por fuera más que movimientos por dentro ¿no? porque si no limita a un Kevin Serna a que sea demasiado predecible y que solamente sean ataques por la raya y creo yo que creo yo que estamos muchachos ante una ante una posibilidad grande gigante ¿ok? de que hay que aprovechar los movimientos de Kevin Serna porque necesitamos aprovechar la velocidad la creatividad el dribbling ¿no? y obviamente de de cómo ocupe el espacio también el señor Kevin Serna ¿qué opinas al respecto sobre este 11 de Alianza Lima te gusta o no te gusta te leo en los comentarios mi rey y como siempre arriba Alianza toda la vida se